Muy buenos días con todos, obviamente deseando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien de salud. Para entrar un poco ya de lleno a la presentación, aquí tienen un poco la información sobre dónde se encuentran actualmente las oficinas comerciales, tanto con sede física como en todo caso en cargaturas, ¿no? Entonces, como pueden ver, abarcamos casi todo el territorio mundial y la idea justamente es encontrar oportunidades de negocio e intentar materializarlas en la medida de lo posible a favor, obviamente, del empresariado peruano. Un poco para ubicarnos en dónde nos encontramos con referencia a la coyuntura actual de lo que es el mercado de Taiwán. Como bien saben, Taiwán es una isla, 23 millones de habitantes, uno de los PBI per cápita más alto del mundo, en el top 20 de las principales economías a nivel mundial. Y lo que podemos observar, obviamente, es que, por lo menos en la actual coyuntura, el sector comercio no ha sido afectado en cuanto aquí nunca se ha hecho una cuarentena per se como se ha hecho en otros países, como en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto los mercados tradicionales como los supermercados no alteran el horario de atención. Acá, digamos, las tiendas por conveniencia son los principales puntos de venta en el mercado taiwanés, que entre las tres, cuatro marcas principales, digamos, a tener alrededor de 40 mil tiendas. Y esas 40 mil tiendas, llámese 7-Eleven, Family Mart, High Life, son 24 hours. Entonces, cualquier necesidad básica que uno quiera de cualquier tipo de producto va a estas tiendas y simplemente lo consigue. Y uno tiene literalmente en toda la isla por lo menos una o dos tiendas de diferente marca en la misma cuadra. Entonces, ese es un punto de distribución bastante fuerte dentro de lo que es este punto, ¿no? Este mercado. Lo que se está ocurriendo es la postergación o cancelación de eventos. En Taiwán no se está haciendo ningún evento. Obviamente, llame ese evento a mayores de 300 a 500 personas. O sea, más de 300 personas no puede uno hacer evento. Sea una feria internacional, sea un evento cultural, lo que fuera. Simplemente está prohibido. Por el lado de la logística, la ventaja es que la logística tampoco ha parado. Obviamente, en el tema del sector turismo y el sector horeca, es el sector que más ha caído a nivel mundial. Taiwán no es la excepción, definitivamente. Este cierre de fronteras no es tan, digamos, radical como en el caso peruano. Bueno, se permite el ingreso al país de todos los taiwaneses y de los extranjeros que tienen carné de residencia. Si un extranjero quiere venir a hacer turismo, definitivamente sí no va a poder venir. Si es un extranjero que, digamos, tenía una beca o quiere venir a estudiar, no va a poder venir. Es solamente para los que tienen residencia o lo que le llaman acá el ARC y los que tienen, y obviamente los locales, ¿no? Pero, obviamente, esto se ha generado o, digamos, se han devengado algunos tipos de oportunidades de negocio. Como, por ejemplo, el tema de los restaurantes, obviamente, el salir a comer a la calle, que es un must aquí en Asia, más aún en China, en Taiwán, en Corea, en Japón, obviamente eso sí se ha mermado de una manera significativa, ¿no? Entonces se estima que los restaurantes, por ejemplo, solamente funcionen, en el mejor de los casos, en un 20%. Y eso, obviamente, afecta el sector en sí, todo el canal, toda la cadena que viene hacia atrás, ¿no? Pero lo que sí se ha incrementado es, por ejemplo, todo lo que es servicios online y todo lo que es servicios, por ejemplo, de delivery, que acá, por lo menos, sí se permite el tema del delivery y no está restringido. Por el tema social, lo de salud, algunos colegios y universidades, obviamente, están funcionando normalmente y hay otros que no, que simplemente están cerrados. Los transportes internos están funcionando, el metro, etcétera, por ejemplo, sí funciona, no hay ningún problema, pero cada estación de metro tiene sensores de temperatura. Entonces, si hay alguna persona, por obvio motivos, que tiene un poco de fiebre, inmediatamente es aborado por la policía y no lo dejan ingresar al metro, que es el transporte público por excelencia, ¿no? El otro detalle también tiene que ver con el uso de las mascarillas. En verdad, el uso de las mascarillas es un must también, no es, digamos, opcional usarla o no usarla. Se tiene que usar siempre, salvo cuando uno esté cerrado en su casa. Pero apenas uno salga a la calle, inmediatamente tiene que utilizar mascarilla. Es extraño ver a una persona que no use mascarilla. Ahora, obviamente esta pandemia genera algún tipo de oportunidades y principalmente las oportunidades se están dando en el sector, por lo menos por ahora, inmediato, en el sector de superfoods. ¿Y por qué? Porque obviamente la lógica del principal consumidor, yo diría más chino y taiwanés, tiene que ver con un tema de lógica de alimentos ancestrales. Entonces, eso también tiene que ver con un tema de cultura. No necesariamente porque el camu camu tiene la mayor cantidad de vitamina C, definitivamente va a ser el salvador o el que te mejore el sistema inmunológico. No tiene que ver con eso porque el que conoce el tema, sabe que por más vitamina C que pueda tener un producto, o por más vitamina B o por más omega 3, 6 o 9 como el Sacha Inchi, o cualquier otro producto que tenemos un montón en Perú, el consumo o las dosis que uno tiene que tener son pocas de cada cosa. Entonces, eso, digamos, sí está generando que por un tema de cultura, la gente esté optando por este tema de productos. Y valga la redundancia, tenemos justamente una demanda muy fuerte ahora de Sacha Inchi, tenemos una demanda muy fuerte de cacao, tenemos una demanda muy fuerte de camu camu, y obviamente otros productos que están enmarcados de todo lo que nosotros conocemos como superfoods. Como esto también es alimentos procesados, también involucra un poco el tema de pesca. En el tema de pesca, sí hay una demanda bastante fuerte en el tema de conservas. Aquí uno de los productos que hemos lanzado ya en la campaña, hace más o menos tres semanas que hemos lanzado una campaña de superfoods aquí en Taiwán, nos está yendo bastante bien. Obviamente el tema del camu camu, el latino, el Sacha Inchi, por el momento son los productos de estrella. El tema del ginger es brutal, también como nos están empezando a pedir. Castañas también nos están empezando a pedir. Lúcoma, maíz morado entran principalmente por un tema de complemento de las vitaminas. Los productos que mencionaba, que los primeros tres son lo que está generando un boom bastante fuerte, una demanda bastante rápida, que es camu camu, quinoa y Sacha Inchi. Fuera de los otros que también hay, el tema de jengibre, por ejemplo, en harina, es un producto que la gente está solicitando demasiado, igual que el tema del cacao también, que está dentro del grupo de los productos que generan bienestar. Bueno, un poco para analizar el mercado de alguno de estos productos. Obviamente encontramos un precio de mercado para tener más o menos un estimado relativo, porque obviamente el tipo de cambio, así como en Perú está variando, aquí también está variando. Pero si nosotros dividimos 200 NT, es la moneda local, entre 10, más o menos tenemos el precio en soles. ¿Ok? Entonces encontramos quinoa que está entre 20 a 65 soles. Obviamente va a depender de la presentación, va a depender si es orgánico, va a depender de qué color es, etc. Entre 80 y 120 soles, igual depende de la presentación, pero esos son los precios que estamos encontrando esos productos aquí. En el mercado, digamos, directamente en el consumidor final, llámese principalmente supermercados o tiendas especializadas. Pongo arándanos, que es un producto fresco, porque en tema de fresco, sí, Taiwán, no tenemos muchos protocolos, lamentablemente, Perú con Taiwán. Solamente podemos vender espárragos y uvas, pero ya se dio, digamos, la última etapa de abrir, por fin, una fruta más que viene a ser arándanos, que debería abrirse en todo caso en esta campaña, ¿no? La última etapa, lo único que implica es que los inspectores de Taiwán vayan a Perú. Debería ser en julio, cuando esto, digamos, ya esté, ya la cosa esté mucho mejor, esté más controlada. Y, obviamente, lo único que tienen que hacer los inspectores taiwaneses es empezar a consolidar o armar la lista de los fundos de los cuales puede salir el arándano y con eso ya estaría entrando en los primeros embarques de arándanos aquí a Taiwán. Otros productos que también están teniendo bastante salida, además que les decía el tema de alimentos en conserva, enlatados, como les decía, principalmente, obviamente, atún, este, anchoveta, se vende bastante todavía, o locos, por ejemplo, que se vende bien. También tenemos, por ejemplo, el tema de los jugos. Los jugos de fruta es otro producto que nos está pidiendo bastante fuerte. No necesariamente tiene que ser orgánico, no necesariamente tiene que ser un jugo de un superfood. Es simplemente el hecho de contar con jugos de frutas, porque aquí no hay, este, eso y realmente hay mucha demanda. Obviamente no hay, pero eso se suple con el tema de, por ejemplo, los bubble teas, que son los, los tés en las mil presentaciones que tienen. Pero, obviamente, el consumidor, como está acostumbrado a eso, está buscando cosas nuevas, ¿no? El tema de snacks, también es, son productos que hemos recibido, este, demandas concretas, y, obviamente, también los suplementos alimenticios o superfoods en varias presentaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, estas fotos, obviamente, son antes de que, de que los casos se empiecen a subir aquí en Taiwán. Y, por ende, obviamente, antes de que la gente vaya a los supermercados, literalmente es abastecerlo, ¿no? Pero esto es lo que se acostumbra a beber, en todo caso, o tomar, ¿no? El tema de tés, por ejemplo, si hablamos de tés, un producto, ¿cómo les digo? No necesariamente, un producto que puede ser demandado de Perú en términos de té, que es algo que nos piden muchísimo, es yerba luisa. Entonces, si alguien prepara yerba luisa, o si uno exporta yerba luisa, que si puede ingresar al mercado taiwanés, es un té que les gusta. Y es el único también, porque hemos, hemos hecho pruebas de ventas con varios diferentes tipos de tés de Perú, y el único que, por lo menos, este, les puede interesar es, es yerba luisa. Obviamente, también les interesa el tema de té de coca, o mate de coca, pero aquí está prohibido, entonces, es un producto que desechamos de, de, de plano, ¿no? Igual, el tema de conservas, como les decía, eh, acostumbran bastante, o sea, acá una conserva de anchoveta, o, 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 obviamente, conservas de atún, sí tienen bastante salida. Como les digo, estas fotos son, este, yo diría de hace una semana y media atrás, ¿no? Cuando todavía habían en los supermercados. Ahora, ya hay muy pocos, lamentablemente. Granola, nueces, también, acá acostumbran mucho, por lo menos en los desayunos, este, de consumir ese tipo de productos. Los mercados tradicionales aún siguen funcionando, no están cerrados. Obviamente, si uno compara a lo que era antes del virus y después del virus, estamos hablando de una, a una caída de afluencia de público de, por lo menos, un 60, 70%. Sin embargo, aquí no están cerrados, digamos, los, los, los mercados. Si nosotros hacemos un análisis, como les decía, aquí la gente que está contagiada, o, o la gente que puede estar contagiada y que están en observaciones, ellos están en una cuarentena, digamos, extrema, y es bien difícil que se escapen y que no te atrapen. Entonces, ese es un, un, un fuerte o una fortaleza fuerte que tiene este, en todo caso, este mercado, ¿no? Los principales, eh, supermercados, en todo caso, tiendas de, de supermercados aquí, la principal viene a ser la del medio, que es PX Mart. En PX Mart nosotros pudimos colocar quinoa, en PX Mart hemos colocado este chía, hemos colocado, alguna vez colocamos cacao, ahora tenemos chocolates peruanos. Entonces, digamos, de todo esto, el más grande, sin lugar a dudas, es PX Mart, porque tiene alrededor de unas 1,700 puntos de venta. Luego, digamos, el que le sigue en el mismo, si se puede, nivel, porque PX Mart es un nivel medio, medio bajo, se puede decir en términos de precio, medio, ok, le siguen obviamente Carrefour y Wellcome, ¿no? Entonces, eh, Carrefour acá no es considerada una, un supermercado top, acá es considerada un supermercado medio. Eh, y Wellcome viene a ser como se dice, eh, la otra marca del grupo Jason. Es como decirte un metro y un won. Entonces, Jason es lujo, igual que Brice Super, y tienes el tema de, de, de Wellcome, que es, digamos, un precio más módico, ¿no? ¿No? Ahora, el otro detalle, además, obviamente, que es lo mismo que está pasando en cualquier parte del mundo, el tema de distanciamiento social está generando oportunidades principalmente en el tema de plataformas virtuales y obviamente en la necesidad del consumidor de buscar productos, como les decía, que te incrementen el sistema inmune, que te incrementen tus defensas para ser exactos. Este tipo de, 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 de consumidores principalmente tiene dos canales de, de búsqueda. En primer lugar, tenemos hoy el tema del internet, que pasa por plataformas virtuales. Más adelante voy a hablar específicamente qué plataformas son las que tienen más movimiento, si se puede decir, comercial en Taiwán. Y este, que es el otro punto bastante fuerte, que tiene que ver con los famosos canales de venta por televisión. En los canales de venta por televisión, nosotros, por ejemplo, como, como Perú, ya participamos en Viva TV. Entonces, ahí promovemos café, ahí promovemos, este, chocolates, ahí promovemos prendas de vestir, y nos está yendo bastante bien con esas campañas de, de, de televisión, porque son cumplas inmediatas. Cada empresa que alquila o que arrienda 30 minutos, en este canal de televisión obviamente depende de las horas que uno escoja, pero en 30 minutos tú puedes llegar a vender alrededor de unos, en el, en el peor de los casos, generalmente vendes unos 200 mil, 250 mil dólares, en 30 minutos, de diferentes tipos de productos. Entonces, es una herramienta también bastante potente, que nos permite saber por dónde dirigir la estrategia que podamos aplicar en este mercado, ¿no? En las plataformas, como les digo, de e-commerce, como bien saben, Asia siempre se ha caracterizado por tener plataformas de e-commerce. Este, Momo Shopping, que es, que es de un grupo japonés, PC Home, que es un grupo local que tiene sociedad con eBay en Estados Unidos, o el Rakuten, que es este, el japonés, que es el sponsor del, del Club Barcelona. Este, Shopee, que también depende del PC Home. El otro Rakuten, que es, digamos, este, el Rakuten 24 Hours, que es el que te entrega la mercadería en las, en, dentro de las primeras 24 horas. O el Yahoo, que el Yahoo, que el Yahoo, obviamente, también tiene canal de e-commerce directamente. Y el Books.com, que es donde nosotros hemos abierto la tienda de Perú. Entonces, el dato que tenemos aquí en TED One para hacer campañas es que ya teníamos un canal de venta por la cual podríamos vender productos por e-commerce, ¿no? Este es, por ejemplo, la plataforma que ya hemos lanzado el año pasado. Eso fue en noviembre del año pasado, sin saber que todo esto iba a ocurrir. Los principales productos que tenemos en la tienda son, obviamente, prendas de vestir. Empezamos con prendas de vestir y de ahí empezamos a agregar, obviamente, algunos productos agroindustriales, como el caso de café o el caso de chocolates. Y justo estábamos en la etapa ya de incorporar otros productos, principalmente Superfoods, que lo estábamos viendo con el área de agro de Perú y, lamentablemente, salió todo este tema de la cuarentena, ¿no? Sin embargo, como les decía, la demanda está. Entonces, cuestión de esperar un poco de tiempo y ver cómo empiezan a reactivarse más las cosas en nuestro país. Como les decía, el resultado de e-commerce es, digamos, la parte más fuerte, así como las ventas en televisión. Para que tengan una idea en e-commerce, la economía, en todo caso, maneja el mayor porcentaje de compras de e-commerce por persona es Taiwan. Y, obviamente, en valor es, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Pero aquí la gente está acostumbrada a comprar literalmente todo en Taiwán. Perdón, todo por plataformas electrónicas. Y, obviamente, hay muchas, si se puede decir, diferencias en función a las diferentes plataformas. Pero el tema de seguridad electrónica es muy fuerte. Aquí en países tecnológicos de Asia, el tema de seguridad electrónica es muy fuerte. Tanto que tú puedes comprar literalmente utilizando tu tarjeta de crédito, pero, por ejemplo, este, ningún, digamos, jugador dentro de ese proceso de compra puede saber tu dirección, puede saber tu nombre, puede saber nada. O sea, eso está totalmente trabajado. Tanto así que tú puedes comprar cualquier cosa por internet y tú puedes decir que lo manden a una tienda de 7-Eleven o de Family Mar que tú escojas. Y tú lo único que vas ahí es que vas, este, simplemente, y recoges tu paquete. Entonces, nadie sabe cómo te llamas, nadie sabe en qué dirección vives. Entonces, esa es una facilidad, digamos, en el tema de utilizar las plataformas comerciales, ¿no? Las plataformas de e-commerce. ¿Qué más? Esto un poco ya lo hemos hablado. Como les decía, este, actualmente tenemos demandas muy puntuales de cacao, por ejemplo, de secha inchi, de quinoa, de camu camu. Y ahí la idea es ya entrar a una segunda etapa de la promoción que estamos haciendo. O sea, en primer lugar, la promoción que hemos aplicado, nosotros la empezamos, como les decía, hace aproximadamente tres semanas. Se enfocó principalmente en cinco productos, que viene a ser el sacha inchi, el camu camu, este, la lúcuma, el maíz morado y la quinoa. Entonces, hemos enfocado ahí los, en los primeros cinco productos, esa primera etapa, que era principalmente pagar, este, en redes sociales, el tema de publicidad. En esta segunda etapa, ya entraría el trabajo directamente con Line. Line es el de Taiwán, que, bueno, que se usa aquí en Taiwán, se usa en Japón, se usa en Tailandia, se usa en Corea. Entonces, esa plataforma Line, que es el equivalente al WeChat de China, ahí es donde empieza la segunda etapa de la promoción para este tipo de productos. Un poco más dirigido, donde no solamente estarían esos cinco, seguramente se abre la gama de otros productos, incluido café, por ejemplo, también. Acá algunas páginas como PC Home o Momoshopping o Books.com, que son, digamos, las más conocidas en Quinta de Juan. Y por mi lado, eso sería todo. Creo que estoy dentro de los tiempos. Y nada, solamente agradecerles y quedo totalmente disponible para cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias, Juan Luis, por la presentación bastante resumida y alentador el tema, el proyecto de e-commerce. Bien, seguimos con el tercer punto, que sería la problemática que presenta el sector. Nosotros desde PromPerú, en estas últimas semanas, nos hemos acercado al sector para conocer de cerca el impacto que se están teniendo en las exportaciones como consecuencia del nuevo escenario que se está viviendo en los mercados internacionales, pero también a nivel nacional. Yo voy a mencionar rápidamente unos cinco puntos. El primero es que están existiendo problemas con el transporte interno de la carga. Y esto básicamente se debe a dos situaciones, ¿no? La falta de proveedores. Hay proveedores dentro de la industria que han cerrado definitivamente sus servicios. Esto se puede ver en distintos negocios. Por ejemplo, los distribuidores de los frascos de vidrio que están atendiendo, están cerrando sus ventas a las pymes y a ellos les está generando bastantes contratiempos con la producción. El día de hoy por la mañana, les cuento que también me llegó el mensaje de una empresa indicándome que este problema también se veía reflejado en la SUNAT, por ejemplo, porque están viendo falta de personal para refrendas y aforos en el puerto. Lo que al parecer está afectando la reducción en la cantidad de personal que tienen, ¿no? El tema es que muchos productos se siguen exportando y se espera contar siempre con el mismo nivel con el cual se han estado atendiendo. La falta de proveedores en el transporte está generando bastantes contratiempos y de aquellos con los que sí se cuentan los servicios, están teniendo demoras en la ruta. Demoras en el control, demoras por la revisión de los documentos y sobre todo para el traslado de la carga en los estados de emergencia. En el norte vemos que las horas de estado de emergencia o del toque de queda se han ampliado, entonces definitivamente esto sí va a generar ciertos retrasos. Yo me imagino que para el caso de frescos le genera todavía un contratiempo mayor, pues porque ellos están acostumbrados a embarcar contra los plazos de la nave, ¿no? Los costos de almacenaje y de frío. Entonces definitivamente esto sí los está afectando. Hasta la semana pasada habíamos recibido bastantes reportes de más de cinco empresas de las que consultamos que nos comentaban de que no tenían transportistas, ¿no? No querían hacer las rutas de Ayacucho, a Lima, de Junín. Entonces sí hay empresas que se están viendo afectadas por este punto. Por otro lado, en el punto número dos es el cierre de fronteras. Las salidas y las entradas de los aviones comerciales. Ha estado afectando el envío de muestras, los documentos de embarque, las cartas de crédito y todo aquello que necesita una movilización. Y ojo que no me estoy refiriendo solamente al callado, sino a aquellos que se despachan además desde provincias. Un tercer importante punto son las necesidades del mercado. Hay exportadores que atienden a un mercado de food service, que tienen pedidos paralizados casi al 100%. Esto está totalmente confirmado. Yo tenía mis dudas con respecto a algunas empresas y casualmente hoy por la mañana me escribieron y me comentan de que sí, los pedidos de food service están siendo cancelados. Entonces, bueno, si nos referimos al food service también debemos hablar del canal Horeca. Como bien lo ha explicado Juan Luis, se está retrayendo. Este canal está retraído. Parte de los insumos que necesita el canal Horeca también son los pedidos de bulk y los granos. Hay empresas que también se han visto afectadas por este lado. Y bueno, esto se explica por la situación de la misma industria y la calidad del turismo. Entonces, para los alimentos procesados que atendían el canal food service o las exportaciones, para el canal food service y Horecas no están ahorita en estos momentos en una buena situación. Pero aquí hay algo importante que subrayar. Y esto es que esto puede significar que el retail y los otros formatos con mayor valor agregado son los que están sosteniendo en este momento la producción de las empresas con respecto a esta línea. Y podrían ser en este caso las conservas. Las conservas que no han tenido mayor problemas y mayor variaciones. Estas se siguen despachando con total normalidad. Un cuarto punto son que durante todas estas semanas las empresas han estado sí respondiendo a los problemas de diferentes maneras. En el sur, por ejemplo, los gobiernos regionales han estado brindando facilidades para el traslado de personal. Como les comentaba casi al inicio, el traslado de personal ha sido un problema que ha estado de mucha incertidumbre para la mayoría de las empresas. Y el gobierno regional también les ha brindado no solamente el transporte, sino también suministros como mascarillas, como guantes, para que estos con normalidad puedan cumplir las medidas que fueron adoptadas o fueron comunicadas por la presidencia. Otro problema ha sido la distribución de los contenedores. No hay contenedores o han sido reportados varios problemas con la disponibilidad de los contenedores. Por ejemplo, las aceitunas se estaban embarcando en contenedores o siempre se embarcan en contenedores de 20, pero no han estado llegando contenedores de 20, solamente contenedores de 40 pies. Y han tenido que adecuar la mercadería, trabajar nuevamente en el cubicaje para poder salir a tiempo con el despacho de las cargas. Muchas de estas inclusive se encuentran todavía en tránsito. No han llegado a destino y están esperando para ver cómo es que llegan y saber finalmente si es que todo salió muy bien. Un quinto y último punto de los que quisiera comentarles es sobre los precios. En el caso de las empresas que tienen food service y productos a retail, sin mencionar el food service, los productos a retail no han tenido mayores variaciones para algunos productos. Pero los compradores están solicitando extensiones en los términos de pago. Un promedio de 45 días es lo que nos han comentado un grupo. Y esto definitivamente les está afectando el flujo de caja. Por dos razones. La pérdida de venta de aquellos que manejan un portafolio diversificado y han tenido food service. Y los ingresos atrasados. Bueno, continuando. Este problema de liquidez está afectando entonces el cronograma de pagos y en realidad casi toda la gestión financiera de las empresas. En el caso de Brasil, por ejemplo, el real se está devaluando y los pedidos que ya han sido entregados no están siendo pagados. Entonces esto no les está permitiendo pagar al agricultor. Y para balancear todo este tema ya están empezando algunos sectores, algunos productos a bajar sus precios. Como las aceitunas que ya se están despachando, los nuevos despachos de las aceitunas a Brasil. Y seguramente esto se va a replicar para otros productos. Quería mencionarles sobre otros precios ya que Juan Luis estaba comentando acerca del camu camu, por ejemplo. Está habiendo un incremento de precio en el camu camu. Que esto está siendo impulsado por la demanda local. También en el mercado nacional estaba empezando a consumir más camu camu y esto está afectando los precios. El precio de la quinoa también está bajando. El último reporte que tengo era que se encontraba por debajo de los 3 dólares. Entonces esto definitivamente va a generar un impacto. Podría concluir entonces que el principal reto entre toda esta situación de emergencia que se ha presentado ha sido en la logística interna y también en la logística externa. Una de las principales consecuencias del comportamiento del mercado internacional que está afectando a los exportadores es la falta de liquidez. Se está trayendo consecuencias económicas que ya está empezando a preocupar cada vez más. Omar de Agroselva nos hace la siguiente pregunta. Juan Luis va para ti. Nos pregunta si los jugos endulzados son con stevia. Se sugiere que sean con stevia. Por ejemplo, un producto que aquí se vende bastante también es el tema de la... ¿Cómo se llama esto? Panela. Entonces, acá sí no acostumbran a consumir azúcar. Por lo tanto, la stevia obviamente es una muy buena opción. Aquí hay otra consulta de Tatiana Arangurín de Ecosac. Dice, ¿podrías profundizar en las cargas de uva si todo está fluyendo normalmente? Por ejemplo, si el domingo estuve en Costco, en el supermercado Costco, y había uvas peruanas. Entonces, no hay ningún problema con el tema de las uvas. Ni con uvas ni con espárragos. O sea, el tema de fresco se está moviendo bien. Aquí nos pregunta, es una pregunta interna en PromPerú. Marco Vilches dice, hola Juan Luis, respecto a los superfoods para Sacha Inchi y Kamu Kamu. ¿Se ha identificado qué tipo de presentación es la más requerida o es en forma general el interés? Esta pregunta me ayuda, digamos, a plantearles un reto a las empresas, ¿no? Porque la idea que tenemos, por lo menos es, ustedes saben aquí en el mercado asiático, es muy usual dar regalos o que el pack sea un mixto de varios productos. Por ejemplo, se estila mucho regalar frutas y te regalan la caja de frutas. Literalmente te regalan una caja de frutas, pero no la caja como la que tenemos acostumbrada. Sino una caja con una bonita presentación en la cual uno puede encontrar, no sé, pues entre 8 a 16 frutas individuales, dependiendo del tipo de fruta. La idea es hacer lo mismo para el tema de superfoods, crear un box, una caja superfoods, en la cual justamente lo que uno vende es mejorar el sistema inmunológico o uno vende diversos tipos de vitaminas, vitaminas o beneficios para la persona. Y eso es un poco lo que ayuda en el tema, ¿no? Ahora, entrando por la presentación directamente, en el tema de Sacha Inchi, lo que nos está pasando es que ya las empresas que están exportando actualmente el mercado de Taiwán, exportan principalmente en galones. ¿Y por qué exportan en galones? Uno, por el peso, obviamente el tema de la botella, pero dos, porque aquí obviamente es reempacado en, digamos, es como si exportaras este bulk y acá lo ponen en una marca individual. Entonces, lo embotellan para diferentes tipos de empresas. Por eso es que la presentación de Sacha Inchi principalmente es en galones. Por el tema de camu camu, eso va principalmente en harina, obviamente. Obviamente sería ideal, inclusive, exportar la pulpa, pero es mucho más cara, es mucho más complicada la logística de exportación. Y en la harina tienes varias opciones. O sea, hemos recibido pedidos de harina, digamos, de camu camu en presentación retail, que es la que, por ejemplo, ayudaría a entrar directamente a la plataforma que ya tenemos aquí de e-commerce. Y la otra es a Involk, porque obviamente las empresas quieren hacer un package acá, ¿no? Con su propio branding. Entonces, esa es otra lógica. Pero hemos recibido pedidos de los dos. Por ahí no hay ningún problema tampoco. Guadalupe, ahora sí nos aclaró la pregunta. Y sí, efectivamente se refiere a los primeros envíos de e-commerce, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto la logística para estas pruebas? La logística que hicimos con e-commerce la hicimos con el área de servicio al exportador, de desarrollo y exportador, perdón, de PromPerú, en la cual se identificó un operador logístico en Perú que se encarga de consolidar la mercadería. Y el primer embarque, digamos, de la marquería fue asumida por PromPerú por el tema de este proyecto. Los posteriores embarques que ya están, digamos, trabajando con el tema del e-commerce, acuérdense que esto lo lanzamos en noviembre del año pasado, para que tengan una idea de cifras, ¿no? Literalmente a las 72 horas, perdón, a las 48 horas de haber lanzado la página web, tuvimos ventas alrededor de 750 mil dólares. Entonces, realmente fue un boom bastante fuerte por abrir una página web de Perú. Y por ese lado, aprovechar ese canal. Los posteriores embarques funcionan como una exportación-importación normal, en la cual el operador de la página web aquí en Taiwán es un importador. Y el importador ya negocia individualmente con las empresas, y lo que hace es simplemente ir a hacer las compras individuales, ¿no? Juan Luis, ¿los costos internos de logística, transporte, se han incrementado en Taiwán por la coyuntura del COVID? No ha habido ningún incremento y tampoco ha habido un tema de un descenso. Pero eso también tiene que ver por el costo del petróleo a nivel mundial. O sea, Taiwán importa mucha energía a nivel mundial, como muchos países, que importan petróleo y además de Perú importan gas natural. Y en ese sentido, por ejemplo, a raíz de la caída del precio del petróleo, entonces incluso en algunos casos el tema de los envíos, lamentablemente el costo de los envíos internos no ha caído, pero se ha mantenido, debiera caerse en verdad, pero no, se ha mantenido. Ahora, los costos de transporte interno en Taiwán son bastante baratos. Un producto desde una base o del centro de almacenamiento que tenemos, o del punto de distribución que tenemos en Taiwán, por ejemplo, en Taipei, si lo quiero mandar al sur, a Kaohsiung, que más o menos son alrededor de unas tres horas y media, cuatro horas de transporte terrestre, el costo es exactamente lo mismo, y el costo va en un rango entre 30 NTs a 50 NTs, que viene a ser entre 3 a 5 soles por paquete. Entonces no es que el costo sea bastante, no es alto, realmente es bastante bajo, ¿no? Como acá la gente está acostumbrada a trabajar con los puntos de distribución que son las tiendas de conveniencia, entonces como tienes tantas tiendas de conveniencia, el costo se diluye, ¿no? Quisiera saber o tener información respecto a la demanda de jengibre procesado, en jugo, almíbar, hojuela, mermelada con panela, quizás uno o los productos que nos puedas mencionar. Habría que determinar por el momento, obviamente lo principal es en rodajas, es trozado, ¿no? La segunda presentación que también da, porque el tema del jengibre peruano tiene una ventaja fuerte, que es referencia a la fuerza del sabor que tiene el jengibre peruano, a diferencia del jengibre asiático. Y obviamente a raíz de que el problema empezó en China, que es un gran productor, una competencia muy fuerte para el jengibre peruano, a raíz del problema que empezó allá, entonces obviamente se dio la oportunidad el jengibre peruano para entrar en los mercados en todos lados, ¿no? Como les decía ahí, principalmente es trozado, y en segunda presentación es harina. Ok, muchas gracias Juan Luis. Yo aprovecho en comentarles que muy pronto vamos a salir nuevamente con la convocatoria para el nuevo grupo del programa de este año de e-commerce a todas las empresas, así que seguramente vamos a estar en contacto para brindarle información sobre los pasos a seguir. Y hay una consulta de Marco Vilches Juan Luis, dice, para Kino, Taiwán es el destino número 19 de las exportaciones, cerca de un millón, casi todo es bulk. ¿Qué tan distinta es la presentación retail de la Kinoa? La verdad no es muy distinta, o sea, la única diferencia es que lo que hacen es embotellarla en frascos de vidrio, si se puede decir, o frascos de plástico transparente, de alrededor de unos 250 gramos, o sí, 250 gramos es la principal presentación, y esa es la que se vende en el supermercado. No hay, digamos, mucha diferencia en el tema de Kinoa Retail. Ahora, se han intentado otros productos de Kinoa en presentación retail, como por ejemplo los productos que pueda tener Incasur. Lamentablemente, el problema que hay con los productos retail de ese tipo, es la fecha de expiración del producto, en la cual generalmente duran entre seis meses y un año, y obviamente para retail, seis meses y un año, muchas veces es muy poco, teniendo en cuenta la distancia, por más que pueda ser embarque vía aérea, pero da mucho, da muy poco tiempo de margen de venta. Entonces, si el producto no es, no sé, por decirles una, una analogía, si no es alcohol en gel, o no es una mascarilla N95, obviamente no hay una demanda totalmente inelástica como para ir por el producto inmediatamente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para participar como empresa en el programa de e-commerce? Precisamente estamos nosotros trabajando actualmente este proyecto, estamos ya pensando en el nuevo grupo con el que se va a trabajar en este año, así que esa es la información que muy pronto les vamos a hacer llegar, estamos trabajando en ello, no se preocupen. Creo que damos por finalizada la reunión, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, les deseo todo lo mejor y principalmente mucha salud para todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.